Cambiamos de tema y hablamos de otra flaca que clava puñales por la espalda, no mentira, no, está no clava puñales por la espalda porque está enamorada, es Catherine Velastegui que derrocha amor en sus redes sociales. No puede más del amor y eso está bien, yo creo que está bien, cuando uno está enamorado y quiere expresarlo, pues está bien, son sus redes sociales y ella sabrá que es lo que publica. Espera, no mucho, yo no apoyo mucho que se pueda decir en el amor ahí porque después terminan, lo justo y necesario, pero a ver, vamos a ver en la siguiente nota a ver si está exagerada o en realidad está bien y después lo comentamos, ¿te parece? O si te encuentras exagerada como calabar. ¿Te parece Kiko? Háblame como Kiko. Sí, no sé cómo hablar. Después te quito la boca. Quiero beber los besos de tu boca. Ay, 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 el cuchicheo en la farándula no para. En nuestra farándula nacional, al parecer, el amor está en el aire. Catherine Velastegui se muestra muy enamorada de David Reynoso y es que al parecer, luego de su regreso, todo marcha viento en popa. La guapa presentadora y actriz, a través de sus redes sociales, deja ver más de una muestra de cariño para su cuasi esposo, como ella mismo lo llama. Este es un popurrí de canciones con gran peso sentimental. Dicen que el amor te hace realizar más de una locura. Y aquí, para muestra un botón, donde ella canta con alma, vida y corazón. No soy aquel príncipe encantado, pero si me miras a los ojos, tú sabrás que como yo, nadie te amará. Maestro de mix. No cabe duda, que se encuentran muy compenetrados. Y si la primera parte del video le pareció romántica, mire nada más lo que sigue. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. Porque es que te no pío olvidar. Que viva el amor. Para mañaneros, Raiza Prado. Que estoy enamorada. Y que bien, que bien.